¿Cómo le va? Muy buenas noches. Viernes 12 de octubre. Bienvenidos a la revisión de las noticias. Aquí están los titulares de la presente edición. En el caso Mardof, abogados de la familia entregaron una carta destinada al fiscal nacional Jorge Abbott solicitando la designación de un fiscal especial para la causa, pero que no sea de la región del Bío Bío. Gran noticia, Concepción será sede el próximo año de una fecha del Mundial de Rally. Esta se llevará a cabo entre el 9 y el 12 de mayo, un evento que será visto por millones de personas en el mundo. Pilotos locales celebran. Tradición de la UDEC, la Universidad de Concepción lanzó la Escuela de Verano 2019, que será la antesala de la celebración del centenario en la Casa de Estudios. Temáticas estarán relacionadas con los inicios y procesos sociales que dieron forma a la universidad y a la ciudad penquista. Seguimos con nuevas noticias ligadas al caso Mardof. Hoy la familia, los abogados, acudieron a tribunales durante la mañana y también en la tarde. En esta última diligencia enviaron una carta a través de la Fiscalía Regional al fiscal nacional de nuestro país, Jorge Abbott. Quieren que se designe un fiscal especial para la causa, pero que no sea de la región del Bío Bío. Siguen las aristas del caso de Sergio Mardof. La familia solicitó este viernes al Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz desarchivar el estado de la causa de presunta desgracia y dejar nula la intención de no perseverar por parte del Ministerio Público judicializada el año 2011. Tras ratificarse científicamente que los restos corresponden a su hijo, Sergio Mardof, padre, envió una carta al fiscal nacional, donde especifica diferentes puntos el más relevante, la petición de que el fiscal que lleve la causa no provenga de la región del Bío Bío. De acuerdo a las prerrogativas que él tiene y que se señalan en la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, que nombre fiscales que no sean de la Fiscalía Regional de Concepción para efecto de que lleve a cabo una investigación exhaustiva para efecto de determinar las responsabilidades funcionarias de las personas que intervienen en esta causa que pertenecen al Ministerio Público. Por su parte, el padre del joven universitario informó que hará todo lo necesario para crear un precedente al demostrar las fallas e irregularidades del sistema público de justicia y que otros padres no pasen por lo que ellos sufren hoy. Cierto, ya cumplimos una misión que fue encontrarlo, cierto, ahora lo que queremos es cerrar esta herida, cierto, profunda, todas las familias, sus amigos, cierto, que es darle una cristiana sepultura, cierto, y descansar en parte. Por parte de sus abogados informaron que se reunirán con miembros del Instituto de Derechos Humanos para buscar apoyo en la causa. Vamos al tema del presupuesto regional, hoy hubo una reunión entre consejeros regionales y algunos parlamentarios, lamentablemente no acudieron todos, todo esto para buscar esfuerzos, aunar criterios, para pedir a nivel central mayores recursos para el presupuesto del Bío Bío en el año 2019. Segundo piso de la Intendencia, sala de reuniones de los Cores a los que se le sumaron parlamentarios de la oposición. Los del oficialismo se excusaron. La idea central, aunar y comprometer esfuerzos para revertir la actual situación del presupuesto regional, que no sobrepasa los 76 mil millones de pesos. Insistir en nuestro planteamiento de una petición de revisión de este presupuesto y que se puedan adjudicar mayores recursos para el Bío Bío. Hoy día los parlamentarios han manifestado claramente su disposición también a colaborar con esto y a poder hacer algunas indicaciones o propuestas en cómo se llegan más recursos a la región, sea vía FNDR como también, obviamente no se descarta otras que son partidas de provisiones a través de la SUDERE o de otras instancias donde podamos contar con mayores recursos. En la sala el clima fue de cooperación y compromisos, exposición de las diferentes ideas del diputado González, Monsalve, Saavedra, Muñoz, Ortiz, junto al senador Navarro, descontento por el monto presentado por el Ejecutivo que incluso podría revertirse en la Cámara. ¿Cuál es la única herramienta que tenemos los parlamentarios? Eventualmente rechazar el presupuesto de los gobiernos regionales con el objeto de forzar al gobierno del presidente Piñera a sentarse a la mesa, a conversar con la región, con sus consejeros regionales, con sus parlamentarios y llegar a un acuerdo que permita destrabar el trámite de la ley. Nosotros hemos comprometido como bancada del Partido Socialista los votos de toda la bancada para rechazar el presupuesto mientras no se abra un diálogo serio con la región del Bío Bío. Y uno de los que hizo un llamado a la unidad en la zona fue el senador Navarro, justificando la ausencia de la senadora Van Rysselberghe. La ausencia de la UDI, preocupante. Solo excuso a la senadora Yagalín Van Rysselberghe, que nos ha señalado públicamente y hemos conversado en la necesidad de aunar esfuerzos por recuperar el presupuesto. Hay unanimidad en el criterio de que hemos sido castigados, ha sido una bofetada. Ahora, yo lo dije en la reunión, esta no es una lucha en contra del presidente Piñera, esta no es una bandera de la oposición, esta es una lucha contra el centralismo de Santiago. Presupuesto que se busca llegue al menos a los 100 mil millones de pesos para tener un margen de dinero para futuros proyectos. Esta reunión se suma a las diligencias que han realizado diversos actores de la zona desde que se conoció el presupuesto regional. Pero hasta la fecha no se ha entregado una clara señal sobre si todos los actores se reunirán en un gran grupo con un discurso en común. Veíamos en la imagen al senador Navarro y en otro tema, pero que involucra al senador, la Asociación Gremial de Propietarios Responsables de Máquinas Electrónicas llegó hasta la Corte de Apelaciones de Concepción para interponer un recurso tras los dichos justamente contra el gremio del senador Alejandro Navarro. Se han convertido prácticamente en las máquinas de la discordia. Y es que para algunos es necesario fiscalizarlas, regularizarlas o definitivamente retirarlas. Incluso hay quienes se piensan que por estas máquinas se aumenta la ludopatía, la prostitución e incluso aquellos delitos como lavado de activos o tráfico de drogas. Apreciación en que mantiene el senador Alejandro Navarro y que generó la molestia en este grupo de trabajadores que decidieron interponer medidas judiciales. Donde él ha dicho permanentemente que en nuestros locales no pagamos impuestos, que no pagamos patentes y que se haga cargo de todos sus dichos en donde dice que ejercemos la prostitución, tenemos venta de drogas y bueno, tiene que demostrarlo de alguna manera porque nosotros estamos trabajando de una manera legal. Recurso de protección contra el senador Navarro que generó una especie de estigma para este rubro. Es por eso que exigen que se pruebe mediante evidencia concreta sus apreciaciones. Él imputó delitos. Él trató de prostitutas a las trabajadoras. De eso se tiene que hacer responsable. ¿Cuál es la base jurídica que tiene? Él dice que son máquinas de azar. ¿Qué peritajes tiene que certifique lo que él dice? Si él puede fiscalizarnos, estamos de acuerdo y estamos de acuerdo en la regulación, pero no como lo está haciendo. Molestia e indignación son solo algunas de las sensaciones que aseguran tener estos trabajadores que exigen respeto y responsabilidad. Y trabajamos honestamente y esas palabras nos hieren y nos hieren lo más profundo que es nuestro núcleo familiar, la gente que viene detrás, nuestros hijos, nuestra familia que de alguna u otra forma se ven en jaque con esto. ¿Por qué? Por decir que somos personas que prácticamente somos delincuentes así de sencillo por los dichos del senador. Polémica que nuevamente pone en la palestra las máquinas de juego y su regularización de cara al proyecto y discusión que se da hoy en el Parlamento. ¡Gracias! ¡Gracias! laminado inastillable y accesorios y quincallería. Gran stock para cubrir las demandas del mercado y despacho a todo el país. Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales y armado de tremopaneles. Tecnical, 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales. Este que usted ve es el túnel de Lirquén, una gigantesca estructura construida en 1913, en 1914. Por aquí cruzaba un tren a vapor que recorría todas las costas de la región del Bío y lugares como este. Va a poder usted conocer, disfrutar de nuestro programa Ramales, un proyecto a fondo de medios financiado por la Seremi de Gobierno. Pronto, en TV Noticias. ¡Suscríbete al canal! Volvemos a TV Noticias. Esta es una gran noticia porque por primera vez llegará al país y a la región del Bío Bío una fecha del Campeonato Mundial de Rally. Así va a ser en Concepción el próximo año, entre el 9 y el 12 de mayo. Una gran oportunidad para llevar a los ojos del mundo la ciudad de Concepción. Una gran audiencia tiene el Campeonato Mundial de Rally y es una oportunidad también para el turismo. Así suena y corre la pasión por los motores, sobre todo para los amantes del rally. Motores a punto que rugirán por los caminos de la provincia de Concepción. Estoy realmente muy contento porque Chile ha logrado cumplir todo el proceso de postulación y ya está ratificado. Chile tiene el Campeonato del Mundo de Rally para el año 2019. El municipio penquista gestionó la opción de ser una fecha mundialista hace dos años. En abril, veedores del Campeonato Mundial estuvieron en Concepción. Hoy el sueño es realidad. Hicimos las cosas bien. Competíamos con una potencia, como en Japón. Competíamos contra el poder de la Toyota, que estaba detrás también de la postulación de Japón. Y fuimos considerados en virtud también de las visitas, a lo menos en tres ocasiones, que tuvimos de los máximos representantes de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo. Nuestra zona será vista por millones de personas que ven este campeonato a través de la televisión. El ocho veces campeón del Rally Móvil, Jorge Martínez, no ocultó su alegría. Estoy muy contento de que se haya confirmado la fecha del Rally Mundial en Concepción. Yo creo que esto para la región va a ser tremendamente positivo. Va a tener un montón de cosas buenas para la economía. Se van a conocer al mundo. Apunte su cronómetro. Afine la pasión por los motores. En exactamente seis meses más podrá ser parte de un espectáculo mundial que dejará una marca en los penquistas y sus caminos. Bien, por la ciudad de Concepción. Vamos a otro ámbito, a tribunales. Hoy fue formalizada la ex contadora, auditora que tenía el hogar El Arrullo del Cename. Se robó 100 millones de pesos aproximadamente de este centro y parte de ese dinero se lo gastó en el casino. Parece increíble, pero el Cename por una u otra cosa hace noticia. Esta vez, eso sí, la protagonista es esta mujer, quien desde el 2011 se desempeñaba como contadora pública en el centro de menores El Arrullo, mismo lugar desde donde sustraía altas cantidades de dinero. Es decir, estuvo hasta el año 2017 cometiendo el delito de malversación de caudales públicos. Escuche bien, por más de 104 millones de pesos. Se apropiaba de dinero. Lo que hacía ella era girar los cheques y dejarlos abiertos para cobrarlos al portador o depositarlos en su cuenta. Y de esta manera se iba apropiando este dinero. Con este modo de operar, Noemí Betanzo logró sustraer 164 cheques correspondientes al pago de los proveedores. Dinero que, por cierto, gastó en un casino. Motivo por el que en primera instancia se declaró inimputable por padecer de ludopatía. Ella es una persona enferma. Fue diagnosticada tanto por el COMPIN como por los peritajes privados que nosotros tenemos, que es una ludopatía grave. Se hace presente que el psiquiatra experto en adicciones en nuestra región fue el que le diagnosticó la ludopatía grave. Sin embargo, hoy se desestimó esa condición y fue formalizada de igual manera, tras comprobar que no existe enajenación mental. Por lo mismo, se determinaron como medidas de cautelares el arraigo nacional, el arresto domiciliario nocturno y cuatro meses para la investigación. Nosotros pidimos arresto domiciliario total junto con el Consejo de Defensa del Estado, principalmente por los montos defraudados, por lo que el Ministerio Público había comunicado, y también por la posibilidad de pena que puede llegar la imputada. Solamente son esos factores, el número de delitos por los cuales estaba formalizando, son 164, que eso implicaría un aumento de pena probablemente. Y es por eso, netamente por la solicitud del Ministerio Público, nosotros creemos que la medida cautelar que correspondiera era el arresto domiciliario total. Lo cierto es que aún quedan pendientes ciertos resultados, es decir, aún falta conocer el peritaje de salud que se dará a conocer en febrero del próximo año y determinar en qué se gastó el resto del dinero. Hemos determinado hasta la fecha una suma cercana a 104 millones de pesos, de los cuales ellas principalmente, por lo que ha señalado la defensa y lo que nosotros hemos investigado, una parte importante fueron destinadas al juego en el casino, y otra parte del dinero hasta el día de hoy tampoco hemos, no tenemos su trazabilidad. Ludopatía o no, lo cierto es que se logró determinar que el acto cometido por Noemí fue doloso y en perjuicio de un hogar de menores. Y se confirmó la presencia de compuestos de naturaleza orgánica en el canal Ifarle, que tenía un color rojo en sus aguas, ya se acordarán ustedes, hace un par de semanas, hay una investigación en curso también, un sumario en contra de la empresa Sodimac, que arriesga duras sanciones. Descartan componentes que generen problemas a la salud de las personas, ese fue el resultado preliminar del análisis de la Seremia de Salud ante la coloración roja que fue detectada el primero de octubre por vecinos de Brisas del Sol en el canal Ifarle, quienes denunciaron el hecho tanto a la PDI como a la autoridad sanitaria. Lo que da a conocer hoy es que tenemos un pigmento de color rojo orgánico que corresponde a un pigmento que es PR-188 y PR-254, que lo que da a conocer es que no es una sustancia tóxica, es una sustancia que es soluble, es una sustancia que no contiene metales pesados, que no contiene aniones. Luego de supervisar las 38 cámaras del Mall Plaza Treble, se descubrió que 13 de estas que colindaban con Sodimac registraban coloración roja. El Centro Comercial y Sodimac asumieron la reparación del daño, limpiando los ductos junto con el canal Ifarle, bajo la supervisión de la autoridad de salud. Hoy el canal funciona con total normalidad. Este incidente operacional ya terminó, toda vez que tanto el mall principalmente, y con un trabajo en conjunto con nosotros, se procedió a cerrar este canal, y lo que ahí estaba en términos de agua y en términos de seguimiento, fue retirado y fue dispuesto a través de una empresa de manejo de residuos industriales, que fue lo que se hizo. En este momento ya no está la sustancia, el agua ya colorida de color rojo ya tampoco existe, y el seguimiento que estaba se retiró. El color del cauce volvió a la normalidad, acogiendo de forma segura la flora y fauna habitual. Aún están abiertos los sumarios contra Mall Plaza del Terebol Home Center Sodimac y la empresa subcontratada por la compañía Servicios y Comercializadora Nacimiento S.A. En un máximo de seis meses, Salud revelará las posibles sanciones ante el negligente funcionamiento de la zona de lavado de mopas de Sodimac Home Center, al identificar un ducto que conecta una rejilla de aguas lluvia. La primera es la luz que nos affinity en que la mayoría de los superixonados y los super nebenan a la zona de lavado 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 de lavado. ¡Gracias! ¡Gracias! A diez minutos del centro, en el kilómetro 1.4, Camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones, por ello los profesionales las prefieren. Además se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Si compartes su espíritu, tenemos un plan para ti. Nuevo plan emprendedor Mundo Pacífico, una conexión de fibra óptica directo a tu negocio, con velocidades de internet simétricas, desde 50 a 300 megas, telefonía con 600 minutos a móviles y un contact center exclusivo. Contrata ahora, llamando al 600-9100-200 y dale velocidad a tu negocio. Mundo Pacífico, 23 años aportando a la inclusión digital del país. Seguimos en TVU Noticias, hoy se lanzó una nueva versión, la versión 2019 de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción, algo que ya es tradicional, esta Escuela de Verano será la antesala de las celebraciones oficiales del centenario de la Casa de Estudios. Aquí, un adelanto. Está en marcha la convocatoria de la Escuela de Verano 2019 de la Universidad de Concepción, una nueva versión que será la antesala del centenario de la Casa de Estudios, con un recorrido histórico por los procesos sociales que construyeron no solo la institución, sino que también la propia ciudad penquista. Y apunta metafóricamente a cómo fue este proceso, esta gesta social que llevó a los ciudadanos de una región tan apartada del centro, como era Concepción hace 100 años atrás, de tener la fuerza y la capacidad de generar la gesta que fue la universidad. Una antesala que dará luces de los primeros cimientos de la Casa de Estudios, con espectáculos artísticos al aire libre en el foro, tradicional punto de encuentro penquista, y talleres y cursos con certificación, además de ciclos de cines y nuevos murales. Bajo el lema Albor Centenario, este año la escuela refuerza el vínculo de la UDEC con la comunidad, por medio del reciente sello UNESCO, con un inédito patrocinio de 14 meses. Cosa inédita, verdad, que se dé el sello a una actividad tan extensa, es muy significativo porque es un reconocimiento a la labor, a la importancia de la universidad, en la colaboración con otras instituciones y con la sociedad en áreas de la educación, el arte, la cultura y el conocimiento, la información. Una colaboración interdisciplinaria de la universidad que está reflejada en el programa de actividades de la Escuela de Verano, con una convocatoria abierta a todo público hasta el 29 de octubre por medio de la dirección de extensión, tanto personal como vía correo. Resultados que se publicarán el 6 de noviembre y que darán inicio a actividades que se extenderán desde el 6 hasta el 20 de enero. Vamos de inmediato, como cada día viernes, a revisar los mejores panoramas para los próximos días acá en nuestra zona. La Corporación Cultural de la Universidad de Concepción y su Orquesta Sinfónica presentan su octavo concierto sinfónico de la temporada. El evento musical se realizará este sábado 13 de octubre a las 21 horas en el Teatro UDEC. Contará con la presentación del obovista colombiano Jorge Pinzón y será dirigido por el maestro chileno Rodrigo Rettig. Los valores de la entrada son 6.000 pesos general, 4.000 pesos convenios UDEC y 3.000 pesos balcón y estudiantes y se pueden conseguir en www.corkudec.cl o en la boletería del teatro. La Corporación Cultural de la Universidad de Concepción y su Orquesta Sinfónica es lo que busca entregar a sus asistentes la Fiesta del Mar de Dichato. El evento es organizado por la Municipalidad de Tomé y la Comunidad de Dichato. La actividad comenzará a las 12 horas en el sector Cancha y contará con gastronomía marina, música en vivo y ambiente familiar. Para promover la vida sana en un ambiente distinto, la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Chihuayante organiza la actividad Trekking Nocturno. El lugar de partida es este sábado 13 de octubre en el gimnasio municipal de la comuna a las 18 horas hacia el Cerro Maquimávida, recorriendo Bilbao hasta la Antena del Cerro. El recorrido es para mayores de 16 años y las inscripciones se deben hacer al teléfono 41-236-9541. Tras su postergación a causa de las lluvias, este sábado 13 y domingo 14 de octubre, por fin se realizará la Fiesta del Volantín a orillas de la Laguna Logalindo. La actividad tiene como objetivo premiar la creación de volantines en las categorías Volantín más grande, más creativo y de la independencia. El evento iniciará a las 12 horas y contará con música en vivo, juegos típicos, presentaciones folclóricas y mucho más. Soy la ley de gravedad, hay de mármol a ti que me... A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones, por ello los profesionales las prefieren. Además se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Imca, la red social cristiana, deportiva y recreacional más grande del mundo. Somos el mejor lugar para disfrutar de la vida sana y en familia. Consulta nuestros planes promocionales y nuestras actividades anexas para la familia. Contamos con guardería, programa de actividad física para enfermos crónicos o tercera edad y muchas otras actividades. Imca, en pleno centro de Concepción, tenemos un lugar para ti. ¡Y nos trae 4.300 millones! ¡Chao, jefe! Un datito antes de finalizar, siempre importante el pasaje de la locomoción colectiva en el Gran Concepción, licitado, se va a mantener en 510 pesos, al menos hasta el 14 de noviembre. Y esto es porque, si bien hubo un alza en los factores que influyen en el cálculo del pasaje, ya mencionar el petróleo, el valor del neumático, el bus y la mano de obra, esa alza no fue significativa como para provocar un alza del valor del pasaje, que se va a mantener entonces en 510 pesos en el transporte licitado del Gran Concepción. Recordemos que hay una ley compensatoria, Espejo del San Santiago, que permite que el pasaje no suba hasta un valor, por ejemplo, de 600 pesos, que dicen en el gobierno sería el valor actual del pasaje, si no es por este subsidio que hay y que le aporta aproximadamente ahora 90 pesos por pasaje, 90 pesos menos, es decir, 600 debiera estar la tarifa, y cuesta 510 por justamente ese subsidio. Pero más allá de aquello, la gente encuentra igual bastante caro el pasaje de la locomoción colectiva en el Gran Concepción. Va a seguir en 510 pesos al menos hasta el 14 de noviembre. Hacemos una pausa y ya volvemos con puntos de vista, como cada viernes hablamos de economía. Volvemos. 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 Gracias.